Si alguna vez has experimentado interrupciones con tu señal Wi-Fi o piensas que la velocidad del internet no es la que esperabas, es probable que sin darte cuenta estés causando interferencias que son fáciles de solucionar si tomas algunas medidas para mejorar la conectividad. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 tips para mejorar la conexión Wi-Fi en tu casa o empresa. 1. Revisa donde tienes puesto tu módem y ubícalo de tal manera que quede cerca de los dispositivos que tienes en la casa. En tu empresa, ubícalo en espacios abiertos y centrales para evitar obstáculos. 2. Las paredes, ventanas y puertas en ocasiones reducen la intensidad de la señal. Por eso, puedes utilizar dispositivos complementarios que te ayuden a ampliar la señal, tales como repetidores o access points. 3. Cambia periódicamente la clave de tu Wi-Fi y no la compartas con tantas personas, así evitarás que usuarios no autorizados se cuelguen de la señal. 4. Coloca tu módem lejos de aparatos que pueden alterar la señal, tales como horno microondas, teléfonos inalámbricos o similares. 5. No excedas la cantidad de equipos que puedes conectar simultáneamente a tu red Wi-Fi para que tengas una velocidad óptima y consulta la cantidad de dispositivos recomendada de acuerdo con la capacidad en megas que tienes. Con estas sencillas acciones, ayudas a garantizar una mejor conectividad. 5. No excedas la cantidad de equipos que puedes conectar a tu Wi-Fi para que tengas una velocidad óptima y consulta la cantidad de equipos que puedes conectar a tu Wi-Fi.